Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes, vamos a comenzar nuestra clase de estudios sociales, así que es importante estar bien atentos a la clase para poder aprender Así que vamos a comenzar rapidito con un leve repaso de lo que hemos hablado hasta ahora Hemos comenzado este capítulo hablando sobre que vivimos en una comunidad, que una comunidad es vivir dentro o cerca de un grupo de personas Así que un grupo de personas forma una comunidad y nosotros somos parte de esa comunidad Dijimos que en esa comunidad tenemos todo lo que necesitamos, la escuela, tenemos dónde ir a comprar comida, dónde ir a comprar ropa, el agua, tenemos gas Tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir, así que lo podemos conseguir en nuestra comunidad Y en nuestra comunidad también nosotros vamos a ver gente que vive cerca de nosotros y se le dicen vecinos Y esos vecinos nos pueden ayudar a nosotros en algunas situaciones que tengamos o nosotros podemos ayudarlos a ellos Así que es importante ser un buen vecino Hablamos también que en esas comunidades o en los pueblos donde nosotros vivimos hay un líder que se llama el alcalde Es importante tener una buena persona que sepa dirigir, que sea un buen líder Y eso lo habíamos discutido, que sea un líder que nos ayude a satisfacer nuestras necesidades, a lograr nuestras metas como comunidad Y además de ese líder que hay en nuestra comunidad hay un líder que es más grande o manda más Que es el gobernador, ese es el líder máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él manda todas las comunidades de Puerto Rico, todos los pueblos de Puerto Rico, todo Puerto Rico entero lo manda el gobernador, ¿verdad? Y los alcaldes lo que hacen es que le ayudan al gobernador a poder, ¿verdad? Atender todas las necesidades de Puerto Rico Así que por eso es importante que el alcalde haga su trabajo, ¿verdad? Y ayude a su comunidad Y que el gobernador también haga su trabajo y le dé lo que necesite ese alcalde para ayudar a su comunidad También estuvimos hablando sobre, ¿verdad? Que nosotros vivimos en una isla Y que la isla, ¿verdad? Cuando tú dices isla es un pedazo de tierra que está rodeado de agua, ¿ok? Así que Puerto Rico es una isla porque es un pedazo de tierra rodeado de agua, ¿verdad? Y cuando discutimos ese tema Discutimos también que hay pueblos que están en la costa Que significa que están cerca del mar, en la costa Hay pueblos que están en el centro de Puerto Rico Que son en la montaña, ¿verdad? O cerca de las montañas Y también hay pueblos que son islas, ¿verdad? Como lo que es Vieques y Culebra Que son dos islas Pero son pueblos de Puerto Rico, ¿verdad? Están aparte, pero son pueblos de Puerto Rico Así que Vemos, ¿verdad? Que hay una diversidad, ¿verdad? De comunidades, ¿ok? Están las costeras que están en la costa Las que están en el centro de la isla En las montañas, ¿verdad? O hay otras que son islas, ¿ok? Como Vieques y Culebra, ¿ok? También estuvimos hablando en la última clase Sobre las comunidades urbanas Y las comunidades rurales, ¿ok? Y dijimos que las urbanas Son aquellas que están en la ciudad, ¿verdad? Aquellas que se llaman urbanas Son las que están en la ciudad Y dijimos que las rurales Son aquellas comunidades Que se encuentran en las montañas, ¿ok? Son aquellos pueblos que están en el centro de la isla O en las montañas, ¿ok? Y vimos esas diferencias, ¿verdad? Que en una comunidad urbana Pues viven más personas Los servicios están más cercanos Hay más hospitales Los trabajos están más cerca de las personas, ¿verdad? Y en una comunidad rural Hay menos personas viviendo Pero esas personas, ¿verdad? Tienen otras formas de trabajo Como lo es el cultivo, ¿verdad? De algún fruto O lo que es la cría de ganado o de animales, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando aquí De este tema nuevo que dice Las comunidades cambian Las comunidades cambian Y dice Las comunidades cambian con el paso del tiempo Mientras más familias vivan en un lugar Más crecerá la comunidad o el pueblo Se construirán más casas Edificios de muchos pisos Carreteras y centros comerciales, ¿ok? Así que si en un pueblo En una comunidad Siguen, ¿verdad? Habiendo más familias Y más familias Y más familias El pueblo, ¿verdad? Sigue creciendo Y necesita, ¿verdad? De más edificios De más casas Así que cambia, ¿verdad? Ya no es el mismo pueblo pequeño Que era antes Sino, mire, sigue creciendo, ¿verdad? Y sigue cambiando, ¿ok? Y dice Con el tiempo La construcción Es cada vez más Moderna Con casas De cemento En los pueblos del pasado La mayor parte de las casas Eran de madera Y algunas de ladrillo ¿Ve? Las de ahora son más fuertes, ¿verdad? Tienen cemento, ¿verdad? Antes hacían las casas Porque no tenían cemento, ¿verdad? De madera Y algunas de ladrillo Y dice Pero los vecinos de ahora Tienen la misma función Que los del pasado Ayudar a que la comunidad Crezca bonita y segura Para vivir, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Saber Que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa encomienda, ¿verdad? Ayudar A que la comunidad Crezca como bonita Segura para vivir, ¿ok? Así que hay que cuidar De nuestra comunidad Y si vimos esta Láminas, ¿verdad? Estas imágenes Que están aquí La primera que está aquí Dice Calle del Viejo San Juan ¿Ok? Y yo sé que, ¿verdad? Muchos de ustedes Han tenido la oportunidad De visitar A la capital de Puerto Rico Que es San Juan ¿Verdad? Y vemos Que tiene unos edificios Hermosos, ¿verdad? Y se ve la calle Que no es como Las que vemos Comúnmente en nuestros pueblos Sino esta calle ¿Verdad? Es en adoquinas, ¿verdad? En unas piedras Las podemos ver ahí ¿Ok? Y los edificios Tampoco se parecen Quizás A los que están En nuestro pueblo ¿Ok? Son distintos, ¿verdad? Así que vemos Cómo la construcción ¿Verdad? Y los diseños Han ido cambiando Con el tiempo En los edificios Y en las casas ¿Ok? También aquí al ladito Mire Dice Calle y edificios De canóvanas ¿Ve? Así que Vemos La diferencia En construcción ¿Verdad? En los distintos pueblos Cada pueblo ¿Verdad? Tiene sus edificios ¿Verdad? Y unos tienen Más Que otros ¿Verdad? Unos tienen Más casas Que otros Porque eso depende De cuán grande Es la comunidad Y cada Ves que sigue Pasando el tiempo Mire Eso sigue Cambiando Sigue creciendo Más la comunidad ¿Verdad? Y siguen habiendo Más edificios Nuevos Más casas Nuevas ¿Verdad? De una construcción ¿Verdad? Distinta A la anterior Así que Ahí vemos Cómo las comunidades Mire Cambian Siguen cambiando Con el tiempo ¿Ok? Ahora vamos a ir Al Pace A realizar la actividad Que nos toca Para el día De hoy ¿Ok? Y aquí nos encontramos Verla En lo que nos toca Verla En la página Del Pace Que nos toca Para hoy Con el tema Las comunidades Cambian Importante Que vean eso Y que es de la página 108 Y dice Las comunidades Cambian Con el paso Del blanco Las comunidades Cambian Con el paso Del blanco Con el paso Del qué Tiempo Día O sol Tiempo Día O sol ¿Cuál es la correcta? Muy bien Excelente Con el paso Mire Del tiempo Tiempo Esa es la primera Así que mire Yo voy a escribirla aquí Tiempo ¿Ok? Con el paso Del tiempo Muy bien Excelente La próxima Aquí dice Con el tiempo La construcción Es cada vez Más Blanco Más Que Más Vieja Moderna O débil ¿Cómo es la construcción Cada vez que pasa el tiempo? Más vieja Moderna O débil Muy bien La construcción Cada vez que sigue pasando el tiempo Mire Mejora Así que mire Es Moderna Es más Moderna La que está en el medio ¿Verdad? Así que la circulamos Y la escribimos Moderna Muy bien Vamos a la próxima aquí Dice En los pueblos del pasado La mayor parte de las casas Eran de qué? De madera Metal O bloques ¿Cómo eran las casas del pasado? De madera Metal O bloques ¿Cómo eran? Muy bien Mire De madera De madera ¿Verdad? Madera Así que la circulamos Y la escribimos Madera Ok La próxima La próxima dice Otras Estaban hechas De qué De qué estaban hechas Otras De metal Barro O ladrillos Metal Barro O ladrillos ¿De qué estaban hechas? Muy bien Excelente De ladrillos Habíamos dicho Que unas estaban De madera ¿Verdad? Hechas en el pasado Y otras de Ladrillos Ladrillos Así que mire Lo escribimos aquí Ladrillos Perfecto ¿Verdad? Y aquí Ya terminaríamos ¿Verdad? Con la actividad Que nos tocaba Para hoy En la clase Y con la clase Del día de hoy Así que Sigamos repasando Estudiando Muchos Muchos ¿Verdad? Me despido aquí Les envío un fuertísimo abrazo Y será Hasta la próxima clase Dios me los bendiga siempre